5 Yo estaba en el barrio de mi abuela Ahí, entonces salió a tomar una manta india afuera, colmado Entonces, en el colmado comenzamos los rumores, habla de motores El muchacho había llegado en el momento Entonces, él me acusó a mí que yo le había quitado el disco un motor a su hermano Y que yo le había pisado la cabeza, cosas que no son ciertos Entonces, él se estaba bebiendo la cerveza Entonces, agarró y me derramó la cerveza en la espalda ¿Qué fue lo que pasó? Se supone que hubo una discusión entre ellos Este, peligro mío y un compañero de él, el matador Último minuto Joven manda a dos personas para el cementerio Como que si na en na Y luego procede a entregarse a las autoridades Y una vez ya entregándose a las autoridades Y confesando los hechos que incentivaron este hecho Confesó algo que te dejará con la boca abierta Acerca del motivo o razón que éste obtuvo Para sacar a estas dos personas de circulación El nombrado Jorge Luis Cruz Se entrega inmediatamente Confiesa sus hechos En la mañana del día de hoy se entregó por medio de su abogada El joven identificado como Jorge Luis Cruz Leonardo Quien es acusado de quitar la vida a dos hombres En un hecho ocurrido en los Corozos de la Vega Los dos hoyosizos fueron identificados como Adeline Santos y Miguel Gisla El joven en su declaración les explica que tuvo que cometer el hecho Porque éstos le habían atacado Luego de una discusión en dicha comunidad El informe policial establece Que tras una discusión en un negocio Ubicado en el sector Los Corozos Jorge Luis Cruz Leonardo Tras la discusión persiguió y arrolló con su vehículo A los dos hoyosizos El caso fue yo estaba en el gloria de mi abuela Ahí entonces salió a tomar una manta india afuera, colmado Entonces en el colmado comenzamos los rumores Habla de motores El muchacho ya ha llegado en el momento Entonces él me acusó a mí que yo le había quitado un motor a su hermano Y que yo le había pisado la cabeza Cosas que no son ciertos Entonces él se estaba bebiendo la cerveza Entonces agarró y me derramó la bebida, la cerveza En la espalda Entonces como yo vi el proceso que se agrandó Me agarré y me metí por un callejón Fue a mi mamá, le expliqué el proceso que está pasando Mi mamá decidió mandarme pan de chela A la sobrina de ella Y ahí mismo los moradores decían que el muchacho era peligroso Que tenía que irme, que tenía que irme En el camino ellos me, ¿cómo te explico? Me sentenciaron en el camino Se me aparecieron Se me tiraron una piedra de cristal Y ahí perdí yo el control Y me entraron a balazo con un arma de fuego Bueno, hay una versión de parte de los familiares de los fallecidos Que tú habías vuelto al negocio Y que me habían preguntado por ellos Que dónde estaban ellos No, eso es mentira Porque yo me monté en mi vehículo normalmente Porque yo tenía miedo Porque el muchacho me quería matar Y estaba llorando Estaba derramando lágrimas Que me iba a matar, que me iba a matar Porque yo agarré y le quité Y le quité el motor a su hermano Y le había pisado la cabeza Es decir, la versión es que ellos Supuestamente dice la familia Se le había robado un motor A un hermano de los cisos Ellos supuestamente te estaban aquí Acusando de que tú habías sustraído ese motor ¿Es cierto eso? Sí, es cierto eso Pero ellos me acusaron Que ellos ni que se le había quitado el motor Ni que a su hermano Y le había pisado la cabeza Cosa que no son ciertos En este sentido La Policía Nacional precisa Que continúe las investigaciones Relacionadas con este hecho Mientras que el detenido Mediante su entrega de manera voluntaria A través de su abogada Será puesto a disposición De la justicia La abogada Magali Minaya Dice que el país Y el pueblo vegano Sabrán la verdad De este caso Distinguida Magali Cuéntenos Sobre la entrega Que usted hará Formalmente Del joven Jorge Luis de la Cruz A cual se le acusa De haberle lanzado Un vehículo Supuestamente A una persona A dos personas En la comunidad De Locoroso Cuéntenos Sí, buenos días Realmente A petición De los familiares Y a petición Del mismo Jorge Luis Que se le había imposibilitado Presentarse Toda vez De que él mismo Estaba Tratando de recuperarse De los daños físicos Que recibió Situación esta Que yo misma Se los recomendé Por el hecho De que ustedes saben Que cuando tienen lesiones Y están dentro Ahí Mejor se agrava Su situación Porque ahí no hay Una plataforma Que pueda Recuperar A ninguna persona Él vino A dar frente A su proceso Voluntariamente A esclarecer La verdad De la ocurrencia De los hechos Y realmente Se ha Hecho Un rumor Público Que no obedece A una verdad Real Si obedece A la ocurrencia De un hecho Pero no Alfático De ese hecho Y el porqué Pasa ese hecho Resulta Nuestro representado Estaba en ese momento No acostumbraba a ir Aún Siendo su madre Oriunda de esta comunidad No acostumbraba A ir a esa zona Procedió a ir Porque se murió Su abuela Él le dirá Que pasó De ahí para allá Y Ahora van a escuchar La sociedad Y los medios Al cual ustedes Transmiten La otra Campana Después que se oiga La otra Campana Entonces se miren La El verdadero Fático De la ocurrencia De ese hecho En el día de hoy Entonces Usted estará Entregando Inmediatamente Termine con usted He tratado De hacer esta entrevista Serena aquí Porque allí Ya Ni los policías Ni el mismo tumulto De la gente No permite Que él pueda Exponer Sus declaraciones Como la entienda De poner Muchísimas gracias De su lado El padre De una de la víctima Reveló Que su hijo Perdió la vida Luego de esa discusión Con que el desaprehensivo Victimario Homicida Una vez Y sucumbió La discusión Le persiguió Y le advirtió Que si no lo sacaba De circulación A tiro Lo iba a sacar De circulación Arrollándolo Donde Lo voy a ¿Qué fue lo que pasó? Se supone que Hubo una discusión Entre ellos Este El hijo mío Y un compañero De él Matador Y luego de la discusión El hijo que yo salió Hacia un agosto De la que voy Y el muchacho En unos minutos Le cayó atrás En un médico Y dijo que Que donde lo encontraba O lo mataba a tiro O lo mataban Con el vehículo Y como A un kilómetro y medio Lo encontró Ellos Sin saber que Ese muchacho Iba a cometer ese error Y aceleró Del vehículo Y Lo impactó Asesinándolo Por la parte Trasera Del motor Y arrastrándolo Hasta donde Pundo Para Una más de poco Fue que lo pudo Atajar Esca Esa persona Andaba solo O lo acompañaba Alguien más Porque Se dice Que el que Acompañaba Al hijo de usted Recibió varios Impactos de bala De la misma persona Se supone Que El que andaba En el vehículo Estaba solo En cuanto A lo De la bala Y eso Yo no puedo Hacer nada Porque ahora mismo El hijo Le están haciendo Una autos En Santiago Y a Miguel Que era El esposo De esta joven Se lo llevaban A una constitución Lo van a hacer Una necrosia Lo van a Ya la autoridad De serán A quedar Los detalles Ellos se transportaban En una motocicleta Sin un motor En un motor Y va el hijo mío Con justamente Con Miguel El esposo De ellos Lo siento a usted Impotente Con esta muerte De su hijo Lo siento triste Cuénteme No porque Ese muchacho Era mi hijo De hecho Nunca tuvo problemas Con justicia Quedaba con principios Con valores Pensaba Que estaban En la capital Trabajaban Como nadie Aquí en esta comunidad Le servía A todo el mundo Y yo creo que Lo que ese muchacho Hizo Se salió Pero No es de eso Lo que está La persona Que está siendo Acusada De este crimen ¿Cómo se llama? Me dicen Que el muchacho Se llama Jorge Luis Cruz Milionario ¿Y que es oriundo De Santo Domingo Él? Él es Sí, exacto Me dicen Que es de la capital Y estaba aquí Porque supuestamente Se falleció Una abuela De él Una abuela De él Ah, pues Tiene familiares En esta zona Sí, Él es como Allá arriba Tiene Familiares Porque se supone Que la señora Que murió Era la mamá De su madre Ok Repítanos su nombre Él es de los santos Santiago ¿En qué comunidad Nos encontramos? Los Corozos Murendes Lo lamentamos ¿Y su hijo ¿Cómo se llamaba? Adelín de los santos Santiago Lamentamos el hecho Gracias En este sentido La madre Del hoy os hizo Adelín En declaraciones A la prensa Con el corazón Destrozado Ofreció Cierta que otras Declaraciones Regocigada En el dolor Que siente Tras la pérdida De su hijo Miramos Cuéntenos Sobre esta situación Tan triste De la muerte De su hijo No tengo No tengo palabras Para decir Lo que yo siento Pienso que Ese muchacho A lo mejor Pensó que no tenía Una madre Mi hijo Porque lo que hizo Fue un daño Fue un daño Mi hijo No merecía Una muerte Así Esa velocidad Con la que Lo impactó Fue terrible Terrible Al momento Que ustedes Encontraban En la ciudad De la vega Buscando la cena Con su esposo La llaman Y le cuentan De esta tragedia Que sintió Usted En este momento Yo lo que sentí Mi corazón Dijo Algo anda mal Me dije No me lo diga No me diga Que está pasando Porque ya yo Sentía Que Tanta llamadera Al teléfono De Yo dije Algo anda mal Cuando me dice Vamos a llegar A casa de tu mamá Porque vivía Con mami Cuando llegó De mami Ya lo sabía Ya mi hermano Sabía Que Mi hijo Había fallecido En instante Porque la velocidad Que le dio Fue tan fuerte Que mi hijo Cayó en una pared Y murió Al instante Si Su hijo Ahora mismo Que la está Escuchando Que usted Le diría A su hijo Ay Yo le diría Papi Llévame Contigo Porque mi vida Está destruida Me destruyó La vida 21 días 21 días Que se murió Mi papá Y ahora Mi hijo ¿Qué le pasa A esto? Quien cuidaba Mami Quien vivía Con mami Quien me la Por mami Yo le diría Suscribirse A este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios Recuerden Recuerden que Suscribirse A este canal De noticias Ya llegó La hora 2.0 Deben De activar La campanita De las notificaciones Para que Así Youtube Le notifique Cada vez Que se le suba Una noticia Nueva Al canal Recuerden Como siempre Dejarme Su humilde Opinión Debajo De este video En la caja De los Comentarios